Y vamos a comentar, como he dicho hace nada, en las notas del parche, la actualización de notas del parche del 4 de marzo del 2021. Con todas las doctrinas moradas que van a meter en este parche. Contenido nuevo también tenemos por aquí. Hemos activado las doctrinas épicas del académico militar, que ahora dirán la lista. Hemos añadido una estrategia de unidad a las batallas libres. Una estrategia de unidad. Esto no entiendo muy bien a qué se refieren, la verdad. Ya me comentaréis en los comentarios de YouTube o aquí en Twitch, si me queréis comentar cualquier cosita sobre este tema. Pero no sé muy bien. Se han enviado las recompensas de la campaña de temporada a través de la interfaz de la campaña. Los títulos y los atuendos se enviarán por separado a finales de este mes. Bueno, pues mira, va a ser a finales de este mes. No iban a ser dos semanas. Por cierto, voy a bajar esto. Joder, qué me he pasado. Así que... Pues eso, a finales de este mes darán las recompensas, ¿no? Se ha activado la tienda de triunfos en la interfaz de actividades. Se han enviado las recompensas de las partidas del modo arena a través del interfaz del modo arena. Las recompensas de los 25 mejores se enviarán por separado a finales de este mes. ¿Vale? Ahí queda dicho. Sí. Ah, bueno. Esto es donde se puede poner las tropas. ¿No? En la pestaña de estrategia. Hemos añadido una estrategia de unidad a las batallas libres. Pero si no funcionan iras de modo arena. Igual no lo saben, ¿eh? Igual debería de... Igual debería de comentarlo. No lo sé, no lo sé. Luego lo comentaré. A ver si no lo saben. Pero yo creo que sí. Creo que ya se lo he comentado más de una vez, yo creo. Que las estrategias de modo arena no funcionan. Pero bueno. Se han enviado la... Bueno, esto ya lo hemos leído. Esto también. Ahora viene lo bueno, ¿no? El listado de las doctrinas épicas. Que si lo veis, mirad todas las que hay. Mamasita, chaval. Cambios en algolia. Optimizaciones. Bueno, esto ahora luego lo veremos. Bueno. Vamos con las doctrinas. Que la mayoría son las que estuvimos comentando ya en el server PTR. Pero han quitado algunas. La lluvia de flechas las han quitado. O sea, esa no va a estar. He echado un vistazo por encima y creo que no estaba. Así que, bueno. Vamos a leerlas, ¿no? Típicas... Típicas doctrinas, ¿vale? De que esta se la puedes poner a todos. Aumenta 100 puntos de daño infligido en asedios. Aumenta 100 puntos en el daño infligido en batallas campales. Reduce el consumo de alimentos un 60%. Que esto es una basura. La unidad se puede curar en cualquier momento. Bueno, lo de reducir el consumo de alimentos un 60%. Si se la pones a unos siervos... O unos costilleos con velocidad o una caballería ligera. Igual te puede venir hasta bien. Quiero decir... Para que si vas a sitios lejanos... Aunque bueno, siempre está las fortalezas y todo eso para recuperar. No sé. No sé hasta qué punto renta esto, la verdad. La unidad se puede curar en cualquier momento y lugar del mundo. Esto está de puta madre. Esto ya sabemos que es como una taberna, pero... O bueno, una posada. Más que una taberna. Una posada, pero móvil. Te puedes curar las unidades en cualquier momento. Y esto sí que se lo puedes poner a una unidad que no voy a utilizar en caras tutoriales. Sino simplemente una unidad de apoyo. Como puede ser picas milicianas. O... Yo qué sé. O como he dicho antes, una unidad rápida en el mundo abierto. Para que acompañe a las caballerías. Como una caballería ligera de yermo de hierro. O algo así, ¿no? Que valga muy poquito el ideazgo. Y que te pueda permitir llevar estas doctrinas para que te pueda ayudar, por así decirlo, de unidad de apoyo, ¿no? Puede estar interesante. Le puedes meter esto. Le puedes meter lo de reducir el consumo de alimentos un 60%. Y esa unidad, obviamente, no la vas a sacar para pelear en batalla. Pero luego en el mundo abierto te puede ayudar en este tipo de cosas, ¿no? Para que el consumo de alimento no te reduzca tanto. Y para que puedas ir curando a tus unidades. Pero no sé si es... Es que creo que no es la unidad... Las unidades en completo. Creo que solamente es una. Que es la que lleva esta doctrina. Entonces ahí igual... Igual ahí es complicado. Entonces esto no va a llevar a nada. Sinceramente. Buenas, Chihuahua. Buenas, buenas. Vale. Aumenta el rendimiento en 0,05 puntos. Esto pues obviamente para los hierbos. Aumenta a 115 puntos el daño infligido a héroes. Si una unidad de Empire equipa esta doctrina, el efecto pasa a aumentar un 13% de daño infligido a héroes. Esto es una locura. Esto es una locura, gente. O sea... Esto se lo vas a meter, pues yo qué sé... ¿A cuál? Bueno, es que... Aquí está la duda de si los proselitos cuentan o no. Las Empire eran las de la temporada 5, ¿no? Si no recuerdo, ¿vale? Ahora me vais confirmando. Bueno, aquí también tenemos la misma, pero en unidades. Que aumenta a 125 puntos el daño infligido a unidades. Si una unidad de Empire equipa esta doctrina, el efecto pasa a un 14% de daño infligido a unidades. Esto es una locura. Aumenta a 70 puntos el daño lacerante. Aumenta también a 70 puntos el daño contundente. Esto, por ejemplo, para los Segadores. O... No sé. Pero... O incluso para los... Para los... Esto, para los Silagdars. O... Igual para los Montaraces del Liao. Que esto no sé si se lo podrás poner. Creo que esto se lo puedes poner a todas las unidades. Pero bueno. Desbloquea el acorazado. O sea que tienes... Aumenta a 150 puntos la defensa contra el daño perforante lacerante y contundente durante 10 segundos. Esto es una locura, gente. Esto va a hacer a una unidad inmune. Hay que ver hasta qué cierto punto se puede notar esto. Pero 150 puntos de defensa. Todo. O sea, el daño perforante lacerante y contundente. 10 segundos. Va a ser una locura. Así que habrá que testearlo también in-game. Ya sabéis que las cosas que son en la teoría en MyGames. A lo mejor cambia radicalmente in-game y funciona de otra manera diferente. O no se nota demasiado. O a lo mejor está muy bufado. Y a lo mejor en vez de 150 parece que esté bufado por 400 puntos de defensa. Al saber, ¿no? Entonces hay que testearlo un poquito in-game. Siguiente. Aumenta a 400 puntos el bloqueo. Aumenta a 250 puntos el bloqueo. Aumenta a un 200% la recuperación del bloqueo. Pero también tenemos por aquí aumenta 70 puntos de defensa contra daño lacerante, perforante y contundente. Parece que esta es como... Esta es para la lanza, ¿vale? Para las lanzas imperiales. Esto era para espada. Aquí los segadores y los silatars no sé si contará, la verdad. A lo mejor simplemente es para rollo... Paladines o ese tipo de cosas. Vale, más cositas por aquí. Reduce 30 puntos el daño recibido. Desbloquea la regeneración. Que esto para los proselitos le va a venir de puta madre. Restaura 150 puntos de salud cada 10 segundos durante 10... O sea, cada segundo durante 10 segundos, ¿vale? Esto, pues ya os digo, para los proselitos le va a venir muy, muy bien. Aumenta a 80 puntos el daño perforante. Aumenta a 120 puntos la penetración de armadura. Aumenta a 5 metros el alcance de las armas. Aumenta a 100 puntos el daño perforante. Aumenta a 50 puntos la penetración de armadura. Esto para los arcos, gente, les va a venir. Aumenta un 50% la munición. Aumenta por aquí también 100 puntos el daño perforante. Todo esto es que a los arqueros, mamma mía. Mamma mía, mamma mía, gente. Buenas, Phantom. Buenas, Jutobi. Muy buenas a todos los que estáis por aquí llegando. Vale. Desbloquea... Ah, pues sí que la van a meter la de lluvia de flechas. Me había parecido que no. Desbloquea lluvia de flechas. Inflige un 65% de daño perforante básico de la unidad por cada impacto. O sea que solo aumenta el básico. O sea, los críticos no, ¿vale? Para que quede claro. Por cada impacto... Habrá que ver esto, gente. Yo soy de Europa West 1, Phantom. Bueno, más cosas. Aumenta un 20% de precisión de tiro a los arcabuceros. Aumenta un 16% la cadencia de tiro de los arcabuceros. Esto a los arcabuceros imperiales le tiene que venir de puta madre, la verdad. La cadencia de tiro y la precisión. Luego, pues a los tertios, pues siempre también viene bien. Pero la cadencia de tiro de los arcabuceros imperiales cuando se ponen con el tiro por turno es una locura. Aumenta 50 puntos la defensa contra daño lacerante. Esto para los arcabuceros. También los puntos de defensa de perforante y de contundente. Y también te aumenta la salud. Pero esto es toda una doctrina. Me parece una locura, tío. Que sí, que es una doctrina morada. Pero, ¿cuatro stats? ¿Aumentarte cuatro stats? No sé, tío. Me parece una locura. Pero bueno. Vale. Aumenta un 25% la munición de las ballestas. Aquí viene lo bueno, gente. Ya verás en las ballestas. Aumenta 50 puntos el daño perforante. Aumenta 200 puntos la penetración de armadura. Aumenta un 23% la cadencia de tiro. Una locura, gente. Van a ser metralletas, gente, las ballestas. Luego aumenta un 20% la precisión de tiro. Y aquí viene lo bueno, gente. Desbloquea el tiro doble. Dispara dos flechas por tiro durante 8 segundos. No puede utilizarse con fuego concentrado. El tiempo de recarga es de 45 segundos. Los tiradores de Chukonu que tengan esta doctrina podrán lanzar más de una flecha en cada tiro. ¿Cómo? ¡Oh, my God! Yo tengo los Chukonu subidos. O sea, que me los voy a testear. Bueno, si me sale la doctrina también, es verdad. Que tengo 300 y pico tratados. Vamos a ver qué doctrinas me salen y ya está. O sea, no puedo probar esto, simplemente. ¿Lo podría probar? No, no puedo ya. No puedo ya en el CBPTR. Creo que lo probé en el CBPTR el tiro por doble este. Y no se notaba demasiado. No, para los montados, no. Estos son para las ballestas a pie. No, no, no. Los Chukonu no son los montados. Pece Killer. Si no pondrían los ballesteros montados. No pondría los tiradores con Chukonu. Vale, pues... Bueno, claro. Es que, claro, Chukonu también se llama la ballesta esta, ¿no? No, pero no, no. Estos son para infantería con ballesta. Vale, más cositas. Aumenta 180 puntos el daño de jabalinas. Que ya ves tú, que las jabalinas no le hacen falta aumentar el daño. Pero bueno, ahí está, ¿no? Aumenta 60 puntos el daño perforante. Aumenta 180 puntos la presentación de armadura. Aumenta 200 puntos la ruptura de bloqueo de las jabalinas. Aumenta 225 puntos el daño de carga. Esto ya con los lanceros montados, ¿vale? Las jabalinas es hasta aquí, ¿vale? Que las jabalinas habrá que verlos. Pero si toca este tipo de doctrina va a ser la polla también. Aumenta 225 puntos el daño de carga con los lanceros montados. Esto quiere decir los monásticos, los lanceros armigueros, ¿qué más? Costilleus. Pero ¿a quién le va a meter una doctrina morada a unos costilleus, gente? No hagáis eso. No hagáis eso. Entonces, lo más lógico es que se la metas a los monásticos porque los lanceros armigueros no necesitan más carga. O, obviamente, los usares, que se me ha olvidado. Los usares sería la opción más lógica meterle estos puntos de daño de carga. Reduce un 40% el daño recibido durante las cargas. Esto le puede venir muy bien tanto a los usares como a los monásticos. Los usares reciben muchísimo daño cuando hacen carga y suelen tender a ser eliminados muy rápidamente. Entonces, esto o se lo metes a los usares para que no te hagan tanto daño o se lo metes a los monásticos para que te aguanten más, ¿vale? Así que eso ya cada uno. Reduce 10 segundos el tiempo de recarga de las cargas, ¿vale? Esto, pues, la verdad que para los usares o los monásticos también les viene bien, ¿vale? Metérselo a otras unidades que no hacen normalmente cargas. Los lanceros armigueros, si entras con el 2 o utilizas la carga para acercarte a sitios o para cargar a arqueros o cosas así, pues, no sé, reducir el tiempo de carga de algo que no es tan útil no creo que sea algo muy bueno, pero bueno. Aumenta 150 puntos el daño infringido a infantería. Esto, pues, la verdad que esto es para caballería cuerpo a cuerpo, que será a lo mejor Kessigs. ¿Qué más? No sé. Los Kessigs. Esto supongo que también la caballería pesada. O los lanceros armigueros. O sea, los montalaces de Liao igual le viene bien esto. Es que no sé si se le podrá meter a los lanceros armigueros, a los montalaces de Liao. No sé si se le podrá meter. Pero bueno. Aumenta un 50% la precisión de tiro. Esto es a los tiros con arco, que ya ves tú. ¿Quién le va a meter esto? Es que, ¿quién tiene los arqueros montados, por Dios? Por las cajas. Si los tienes, por las cajas. Porque es que si no, no tiene sentido. Pero bueno, aquí aumenta un 50% la precisión de tiro. Que igual con esta doctrina, igual están rotos. No lo creo, no lo creo. Pero bueno. Y luego también aquí tienen, al disparar existen un 10% de probabilidad de disparar flechas en llamas. Esto a los arqueros con montados. No sé, no sé. Buenas, Sugrim. Vale, reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 10% durante 3 segundos. Reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 10% durante 3 segundos. ¿What? Vale, pero esto es para los arqueros montados. Escúchame, los arqueros montados, si me sale doctrina de estas, me los voy a testear, eh. Vale, desbloquea sprintar, ¿vale? Esto es, en general, creo que para cualquier unidad, creo. Dottrina de movilidad épica. No pone, no especifica, pero bueno. Aumenta la velocidad de movimiento un 15% durante 8 segundos, ¿vale? Eso está muy bien, la verdad. Aumenta la velocidad de movimiento un 15%. Reduce un 20% el tiempo de recarga de las cargas, ¿vale? Reduce un 20%. Esto es de espada, o sea, que quiero decir, para los paladines, para los condotieros, supongo que también, escuderos, guardas de palacio, prefectura, todo esto, ¿no? Imagino que será. Falta ver si... Es que, claro, ¿dónde metes los segadores? Porque los segadores llevan una espada, pero llevan un mazo también. Entonces, no sé si entran dentro del grupo de esto. Estaría bien, ¿no? Que se pudieran meter a los segadores, esta doctrina. Vale, aumenta 180 puntos de daño de carga para los de espada. Con los Keptul, es verdad que es otra unidad de arco, es verdad. Yo creo que sí que dejará, ¿eh, Ugrim? Los Keptul. Se me hubieran olvidado los Keptul, pero sí es verdad que están también en el juego. Y puede ser que las doctrinas estas de arco montados sí que puedan estar. Vale, la formación defensiva piquera aturde a los enemigos. Esta está de puta madre. Esto, la verdad que por eso se hizo tan famoso la unidad esta de piqueros milicianos. Y yo creo que esto va a ser crucial para parar las caballerías con los Fortebrasio. Esto, ¿se lo metes a los Fortebrasio? ¿Se lo metes a los estos alabarderos ascendidos? Que no me acuerdo cómo se llamaban, tío. Ay, no me sale ahora, tío. Pero bueno, la formación defensiva piquera aturde a los enemigos. Pues esta doctrina va a estar de puta madre. Ojalá me salga, tío. Permite a la unidad usar orden de carga, pero no inflige daño de extra. Esta me parece simplemente para utilizar para movilidad. Si se la metes a los Fortebrasio, pues para que se muevan rápido de un sitio a otro. Pero no tiene ningún sentido esta doctrina. O para meterte a melee contra alguna unidad, o no sé. O igual, si le metes una carga con los Fortebrasio a caballería, quizás. No sé, no sé. Es que hay que verlo in-game. Porque una cosa es lo que dice, como siempre digo. Una cosa es lo que dice en la teoría y otra es in-game. Es que los Fortebrasio no disparan de normal, sino que es habilidad activable. Por eso pregunto. Hostia, ¿es verdad, Ugrim? No sé. No sé. Bueno, aumenta a 180 puntos el daño infligido a caballería. Que esta también está muy bien. Dottrina anti-caballería. Esto está de lujo para hacer más daño a la caballería. Aumenta a 350 puntos el daño infligido a las unidades con escudo pesado. Lanceros y Ballesteros con paves. Esto, pues, ¿qué queréis que os diga? Esto, los Ballesteros con paveses, es que si le metes las otras doctrinas que hemos visto antes, arriba. Es que con esto van a reventar, tío. Lo van a reventar, ¿eh? Si le metes esto junto con las doctrinas de arriba. Es que 350 puntos el daño infligido a las unidades, tío. Es una locura. Bueno, daño infligido. No es a las unidades, sino es a las unidades con escudo pesado. Bueno, no, no. Es a los... No, no. No es para los Ballesteros con paveses. Esto no sé a quién se lo podrás meter. Supongo que arqueros o cosas así. Y aumenta el daño, 300 puntos de daño infligido a las unidades. O sea, a los lanceros con escudo y Ballesteros con paveses. Es que aquí no sé si está mal traducido o es así, realmente. ¿Quién ha sido? ¡Cago en Dios! A ver, desconectando. Desconectando. Desconectando, desconectando, desconectando. 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 Pipa, 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 pipa. Listo. Vale. Entonces, seguimos. Reduce 100 puntos el daño recibido por flechas. Vale, también. Aumenta a 100 puntos el daño infligido a unidades a distancia Aumenta a 100 puntos el daño infligido a unidades a distancia Vale Y reduce de 100 puntos el daño recibido por flechas Esto para infantería, pues supongo que será para infantería más que otra cosa Y esto, esto ya os digo Los 300 puntos de daño, yo creo que Si es a lanceros y ballesteros con pavés Me puede, o sea, puede ser más lógico Pero es que no sé si está aquí mal traducido No sé, sinceramente Y bueno, estas son toda la lista de doctrinas épicas moradas Se ha eliminado la siguiente doctrina del académico militar Que esta doctrina es Reduce un 30% el número de soldados muertos permanentemente en el mundo abierto Entonces, eso por ahí Hemos añadido una doctrina rara al académico militar Que esta es, aumenta a 80 puntos la defensa Contra daño perforante Y aumenta a 80 puntos la defensa contra daño al hacer antes Esta doctrina de defensa Es rara Aumenta a 80 puntos la defensa Bueno Para los proselitos No sé si, es que tampoco aquí dice a qué unidades se las va a poder Pero bueno Cambios en Angolia Vale, más cositas por aquí ya del parche Con la amenaza de los profenadores Neutralizada en Angolia Hay nuevas opciones para los señores de la guerra Cualquier alianza que controle esta ciudad del norte Tendrá la habilidad de fabricar artillería y equipamientos de calidad épica Aquí optimizaciones Barrios Los puertos ya no contarán Para la clasificación de las casas y alianzas No se podrá fabricar Ni reacondicionar Cuando se esté a punto de entrar En una batalla de emparejamiento O al participar En una guerra territorial Desde una ciudad Vale Pero sí que se podía fabricar artillería en medio de una garra Por ejemplo Ahora en los objetos estéticos para héroes La información indica que se han desbloqueado Hemos añadido una advertencia más clara al mensaje que aparece al reemplazar una doctrina Hemos actualizado los iconos de los planos de las armas épicas Aquí tenemos estos planos Pero solo de las épicas Aquí tenemos, ¿no? Los planos Hemos mejorado la apariencia de los iconos del mapa del mundo Cuando declaramos o nos declaran la guerra Errores corregidos Unidades Hemos resuelto un problema por el cual los lanceros armigueros no infligían daño al cargar En algunas zonas del mapa del mundo Si estaba nevando ¿Coño? Vale Varios Hemos solucionado un error por el que no se podían Usar monturas En la taberna Alcón real Esto ya son Varios errores Red de explosión Onda expansiva de los morteros de nieve de buena calidad o inmejorables El daño y la salud de los morteros pirontécnicos de buena calidad e inmejorables El daño y la salud de los proyectiles de guerra Munición del lanzador jaucha inmejorable Vale Vale Esto ya son errores ¿No? Que están corrigiendo No sé si hay alguno interesante ¿Esto qué es? Un error que provocaba que el mensaje Estás demasiado lejos del grupo para ir a ellos No había idea de tener Vale El bug este que Que te dice que te está persiguiendo alguien ¿Eso lo han resuelto ya o qué? Que a lo mejor intentas entrar en algún feudo Y te dicen que te están persiguiendo Y no te está persiguiendo nadie No sé si aquí lo habrán puesto Un fallo que hacía que las unidades que marchaban A 5 jugadores en total A ver Hemos resuelto un error Que limitaba las batallas del mundo abierto A 5 jugadores en total En lugar de a 5 jugadores por bando LOL Vale Lo han resuelto Bien Vale De puta madre Vale pues ya está gente Esta es toda la lista que hay De doctrinas moradas La verdad que Una locura Una locura de las doctrinas Que esperemos a ver De las 300 y pica O Dottrinas moradas Que tengo yo Aquí en En game Pues a ver qué es lo que me sale Pero bueno Ahí está todo Listo Dottrinas moradas Dottrinas moradas Dottrinas moradas Dottrinas moradas